¿Qué es la caída del muro de la vergüenza? Bueno, estamos en el tema de la caída del muro de Berlín, al que también llamaron el muro de la vergüenza. Vamos a escuchar ahora la opinión de Tiziana Poleset, que es el actual presidente de CEDICE. Bueno, no olvidemos que estamos hablando de un muro que de alguna forma separaba, dividía en dos una nación. No, tenía quienes aspiraron, digamos, a que eso tuviera algún tipo de utilidad. Su razón de ser, vamos a decirlo así, era la protección. En 1989, después de un proceso largo, un proceso extenso, se define, se elimina esa barrera. Para nosotros CEDICE Libertad es, y por eso lo conmemoramos con diferentes eventos, con diferentes actividades, es emblemático de lo que significa la aspiración de la libertad, la aspiración de eliminar barreras, de eliminar controles. Es de alguna manera, es lo que nosotros quisiéramos transmitir, desde CEDICE, es la importancia de que el mundo elimine controles, elimine barreras que impidan libre circulación, que impida que la gente se mueva y pueda realmente recorrer su territorio completo. De alguna forma, nosotros los venezolanos hemos sido víctimas de esas barreras, de esos muros, y tristemente en el mundo se vuelve a hablar de muros, se vuelve a hablar de barreras, y es por eso que CEDICE Libertad, con mucho énfasis, conmemora todos los años, en noviembre, justamente ese derrumbamiento de la posibilidad de ser libres, de la posibilidad de transitar libremente un territorio, porque con eso, por supuesto, una vez que tú liberas las barreras, de alguna manera la gente puede moverse, puede intercambiar, puede culturalmente hacer intercambios, económicamente puede hacer intercambios, y eso solo trae beneficios, cuando podemos movernos, cuando podemos eliminar las barreras. Bueno, fíjate, bueno, Felipe, que un historiador alemán, Mark Masover se llama, definió la caída del muro de Berlín como el acto final del drama ideológico de Europa. Sí, sin duda tiene muchas lecturas, ¿no? Pero el hecho más importante es que días antes nadie pensaba que esto podía ocurrir, y además que se dio de manera pacífica, porque siendo la Alemania democrática, la Alemania comunista, un régimen totalitario armado, fue incapaz de impedir que millones, que miles de berlineses pasaran el muro, ¿no? Derribaran esa pared y pasaran por el otro lado. Claro, pero ahí entran a jugar mucho una cosa que decía Víctor acá, la política de Reagan, esa frase célebre cuando dijo cerca del muro, señor Gorbachev derribe ese muro, y también hay la política de aplicación de la llamada Guerra de las Galaxias, que implicó un riesgo imposible de cumplir para el gobierno de Gorbachev. Entonces fueron muchos los factores que contribuyeron, pero sin duda alguna es un hecho histórico, que se reconoce porque simboliza ese cambio profundo que condujo, como sabemos, pues a la desaparición del mundo comunista tal como se conocía después de la Segunda Guerra Mundial, finalmente a la disolución de la Unión Soviética como se conocía, y el efecto más importante actual todavía que fue que reprogramó la geopolítica mundial. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. Buenas noches.